Hola que tal, José Luis Tamez de CineDigital.tv para Sony. En esta ocasión platicaremos acerca de las gamas y de las hiper gamas o hiper gamas disponibles en el modo custom en la PXW FC7. Como lo hemos mencionado en otras ocasiones, es muy común que al trabajar tengamos que entregar el material de inmediato y que no tengamos tiempo de hacer una corrección de color o que simplemente nuestro cliente no pague o no quiera pagar lo que cuesta un proceso de corrección de color. De ahí que tengamos la opción de trabajar en un modo log, no sería estrictamente la mejor opción. En esos casos y en particular con la PXW FC7, lo ideal es trabajar en el modo custom y utilizar alguna de las opciones que tenemos directamente en la cámara en términos de gama. La PXW FC7 nos ofrece 5 gamas distintas. La gama estándar, hiper gamas o HG, usuario, SLOG 2 y SLOG 3. La gama estándar es una gama REC709 como la de cualquier cámara de video. La opción SLOG 2 y SLOG 3 no la recomendamos utilizar en modo custom, por lo que nos queda el modo HG o hiper gamma. La cámara cuenta con 6 hiper gamas predeterminadas. Estas hiper gamas nos ofrecen múltiples ventajas en comparación contra la gama REC709 estándar. Estas gamas son estas que están viendo ustedes aquí en pantalla. Se caracterizan por las primeras letras HG1, HG2, HG3, HG4, 7 y 8. Para entender a lo que se refiere cada una de estas gamas, tenemos que saber distinguir o saber interpretarlas. Los primeros tres caracteres nos indican el rango dinámico en comparación con REC709, el cual puede ser de 325% en el caso de hiper gamma 1 y 3, 460 en el caso de hiper gamma 2 y 4 y 800% en el caso de la 7 y 8. El cuarto carácter que puede ser 0 o 9 nos indica si el valor máximo de blancos es del 100% o de 109. Y si vamos a salir a tele, tenemos que elegir la hiper gamma 1 o la 2, que son las que mantienen los valores de blanco al 100%, esto dentro de los parámetros legales para televisión o Broadcast Safe. Los últimos tres caracteres nos indican el parámetro para exponer el gris y va desde el 30% hasta el 40%. Ahora, la pregunta es ¿qué hiper gamma utilizar? La respuesta es, si tienes mucho contraste en tu escena, utiliza una de las hiper gamas que tienen mayor rango dinámico, como la 7 o la 8, que tienen el 800%. Si vas a trabajar con poca luz, utiliza la 1 o la 3. Una forma fácil para utilizar como regla general es utilizar la hiper gamma 3 para interiores y la hiper gamma 4 para exteriores. Entonces ahí no nos hacemos muchas bolas. Una nota importante es que si vas a utilizar la gama 3, 4, 7 u 8, tienes que ajustar el parámetro de white clip en el menú Paint, ya que viene en 105% por defecto y deberás de ajustarlo a 109 para que concuerde con la hiper gamma. Para seleccionar la gama, estando en el modo custom, entramos al menú de nuestra cámara. Nos desplazamos hacia el menú Paint y presionamos Enter. Nos desplazamos a la opción Gamma y damos Enter. Ahí nos desplazamos a la opción Gamma Category y seleccionamos HG, que corresponde a Hiper Gammas. Damos Enter y esto nos regresa al menú anterior. Ahí nos desplazamos a la opción Gamma Select. Damos Enter y elegimos la gama con la que deseamos trabajar. Para más información sobre la PXW-FSC7, te invitamos a visitar la página de Sony Professional en sonypro-mediolatin.com. Muchas gracias. Adiós. 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 Gracias.